Casi terminó la flor. Bien. Y ahora haré un tornado con esto. ¡Listo! ¿Cómo se ve, tía? No te quedó, Yanny. Está bien, Yanny. Solo te falta práctica. ¿Quieres enseñarme, tía? ¡Claro que sí! ¡Sígueme! ¿A dónde vamos? ¡Aquí estamos! ¿Escuela? Sí. Aquí aprendí a pintar el rostro. La clase va a empezar. Ok. Hola, Yanny. Hola. ¿También quieres aprender a pintar rostro? Sí. La tía es una gran maestra. Hola, clase. Hoy aprenderemos a combinar colores. ¡Oh! ¡Adoro esta lección! Saber sobre colores es muy importante en el arte. ¿Saben qué color sale del rojo y el azul? ¡Sí! 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 ¿Qué tal tú, Yanny? ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Ya sé! ¡Yo sé, maestra! El rojo y el azul, ¿qué color forman el... ¡Norado! ¡Es correcto! Maestra, ¿puede darnos un ejemplo? ¡Claro, Yanny! Primero la seguridad. ¡Rojo! ¡Guau! Y ahora azul. ¡Genial! ¡Morado! ¡Asombroso! Si mezclamos rojo y azul, tenemos morado. ¡Interesante! Ok, clase. Ahora usaremos el rojo y el amarillo. ¿Qué color se formará? ¡Naranja! ¡Correcto! ¡Naranja! ¡Ah, sí! ¡Ya sabía! ¡Asombroso! ¡Guau! ¡Genial! Por casualidad, ¿saben cómo se hace el verde? ¡Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé! Ok, Yanny. ¿Cómo se hace el verde? Amarillo y azul. ¡Es correcto! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Verde! ¡Eso fue genial! ¡Qué interesante! ¡Sí! Ok, clase. Hora de un examen sorpresa. ¿Sorpresa? Usen estas pinturas de agua para su examen sorpresa. ¡Rojo! ¡Azul! ¡Aaah! ¡Aaah! Rojo y azul. ¡Da! ¡Morado! ¡Morado! Rojo y azul. ¡Da morado! Amarillo y rojo. Amarillo y rojo hacen... ¡Naranja! Rojo y amarillo hacen naranja. ¡Así es, Yanny! ¡Muy bien! Rojo. Y verde. Rojo y verde hacen café. ¿Ya terminaron todas? ¡Sí! ¡Bien! Voy a revisar. Morado, naranja, café, rosa... ¡Un 10! ¡Genial! ¡Yanny, veamos cómo te fue! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Gran trabajo! ¡Todas obtuvieron 10! ¡Sí! Ok, clase. Es hora de practicar cómo dibujar. ¿Qué? ¡Adoro dibujar! ¿Dibujar? Intentaré. ¡Sí! ¡Oh, no sé dibujar! ¡Ay, yo tampoco! ¡No piensen así! La práctica es el maestro. Practiquen y sus resultados mejorarán. ¡Es verdad, tía! ¡Tengo que mejorar! ¡Uy, ahora se ve mejor! Si lo intento y practico, lo haré mejor. ¡Qué práctica es el maestro! Veo que están practicando. ¡Ay, gran trabajo, pequeñas! Creo que están listas para la prueba final. ¿Prueba final? La prueba final es... Es que pintan el rostro de estas muñecas. ¡Ay, no! Me siento muy nerviosa por esto. ¡Ay, no! ¡Yo igual! ¿Están listas? ¡Recuerda la práctica! ¡Oh! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡Wow, Eli! ¿Eso es un gato? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Yani! ¡Un gatito! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Ok, es hora de revisar sus resultados! ¡Wow! ¡Muy bien, Eli! ¡Oh! ¡Está hermoso, Yani! ¡Wow! ¡Es excelente! ¡Gran trabajo, niñas! ¡Todas pasaron la clase! ¡Sí! 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 ¿Ves? Si sigues intentando el resultado, será genial. Siempre piensa positivo y no te rindas. ¡Bye! ¿Estás practicando, Yani? Sí, para seguir mejorando. ¡Uh! ¿Qué estás haciendo con el lápiz? Le dibujo unas pecas. ¡Wow! ¡Se ve bien! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Ya está terminada! ¡Wow! ¡Yani, mejoraste mucho! ¡Yani, ¿qué estás haciendo? Estoy pintando. Pintura de rostro. ¡Wow! ¿También pueden pintar mi rostro? ¡Claro! Solo siéntate. ¿Qué quieres que haga? ¡Sorpréndeme! ¡Ok! Unos puntitos aquí. ¡Puntitos! ¡Puntitos! ¡Tío Sam! ¿Te haré unas flores? ¡Adoro las flores! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esto y listo! ¿Cómo me veo? ¡Increíble, tío Sam! ¡Yo quiero ver! ¡Yo quiero ver! ¡Wow! ¡Soy una abeja! ¡Increíble, Yani! ¡Gracias! ¡No hay problema! ¡Voy a trabajar ahora! ¡Wow, Yani! ¡Mejoraste mucho! ¡Gracias, tía! ¡Ahora es tu turno! ¿Mi turno? ¡Espera! ¡Tío Sam! ¡Regreso!